¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Viva! ¡Sí! ¡Sí! ¿Seguro que el hotel está bien? Nos apañaremos y el desayuno es gratis. Tú descansa, pareces cansar. Buenas noches, Primi. Buenas noches, Min. Buenas noches. Min, este es un momento crucial. Mei Mei necesita un referente ahora más que nunca. No puedes perderla de vista. No lo haré, madre. No lo haré. No lo haré. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Bebé panda? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Mei, mei! ¿Qué es todo? ¡Oh! ¡Tías, lo conseguimos! ¡Vamos a ver a Fort Town! ¡Sí! ¿Ves? ¿Alguien ha visto a Mei? Tías, se está pasando mucho. ¡Oh! ¿Quién se cree? Merecerá la pena. Mañana entraremos a este concierto siendo niñas y saldremos siendo... adultas. Se me pone la piel de gallina. ¿Cómo creéis que olerá a Jessie? A chocolate y piedras mojadas. ¡Qué varonil! ¡Ya te digo! Llegó el momento, Robert Jr. ¡Por fin vas a conocer a tu papá! ¡Y a tus tíos buenarras! ¡Qué! ¡Es verdad! Mei, ¿y si no hicieras el ritual? ¿Y si te quedaras al panda? ¿Qué? ¡Mírate! Ya no eres la misma empollona, buenecita y obediente... A la que no veíamos en plan nunca. ¡Eso! Ahora eres una rebelde. Chicas, no puedo ser así para siempre. A mi familia le daría un patatús. Sobre todo a mi madre. Ella siempre ha confiado en mí. Yo lo sé, pero... Has cambiado un montón y... Estoy orgullosa. Solo... No lo elimines del todo, ¿vale? ¡Eso! ¡Si no fuera por ti! ¡Esto no estaría pasando! ¡Eres la bomba! Ya te digo. Eres la bomba, Mei. No, vos atraséis la bomba. ¡Todas somos la bomba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos la bomba! ¡Por acá! ¡Ya vamos! ¡Vamos a por ti! ¡Somos la bomba! ¡Somos la bomba! ¡Somos la bomba! Los próximos son los 4Town. Estos chicos estarán en Toronto el 25. Así que sacad ya vuestras entradas. Y no os lo perdáis. Porque actuarán en el Sky Dome a cielo abierto bajo un eclipse de luna roja. ¡Paner galáctico, sin duda! Dijiste que el concierto era el 18. Y así es. ¡Se ha equivocado! ¡Mira! ¿18, Toronto? Aquí pone Toledo. ¿Qué? ¿Pero cómo que? ¿Toledo? ¡Anda, que no me lo puedo creer! ¡Tos narices es Toledo! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿El concierto es la misma noche que el ritual? ¡No! ¡La misma noche! ¡La misma noche! ¿Qué? May, tranquila. No pasa nada. ¡Sí que pasa! No puedo perderme a Fort Town. ¡Nos hemos esforzado mucho! Pero... Pero el ritual... ¡Decepcionaré a todo el mundo! ¡No, no, no, no! ¡Eh, chica panda!